La tecnología es una herramienta de inclusión, una herramienta que ayuda a transformar vidas. La tecnología nos permite a las personas con discapacidad estar presentes en todos los momentos. Esos mitos de que no podías, de que no es capaz, de que sí será, eso se acaba con la tecnología. Para mí fue el camino por el cual pude encontrar la solución y de nuevo retomar mi vida una vez que se había acabado. Quizás ante esas limitaciones pues eran unas barreras gigantes. A través de la tecnología pues eso se ha venido superando. Estamos en el camino correcto, en el tiempo adecuado para construir una sociedad más incluyente. La tecnología para mí es un facilitador. Creo que es un medio que me permite a mí incluirme dentro de la sociedad. La discapacidad no existe, pero sí las barreras y solo la tecnología puede romperlas. Si bien es normal ser diferente, también es anormal ser indiferente. Las condiciones están dadas. Pasemos de las palabras a los hechos. Ingresa a la página www.ayudabs.co e identifica las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Participa en Ayudabs y hagamos juntos la diferencia. Haz parte de Ayudabs y la primera barrera que vas a eliminar es la indiferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!